Seguimos haciendo los controles. Esta semana se hizo control en los que son los accesos. En las avenidas también tenemos que hacer control de todo lo que es la documentación. Nosotros terminación de DNI, ingresamos a los comercios, que cada comercio tenga los elementos de bioseguridad. Nos encontramos en casos que sale gente con cine en la terminación correspondiente, pero en su gran mayoría la gente está haciendo caso a lo que se está recomendando, el aglomeramiento, salir realmente cuando es necesario, se está cumpliendo. Esto ya entra en lo que es la responsabilidad social y de cada uno, ¿no es cierto? El salir cuando realmente es necesario, salir a los supermercados, a los lugares que sean necesarios, de no salir tanto, evitar la aglomeración. Esto es algo ya, como te vuelvo a repetir, es una responsabilidad social y individual de cada uno. ¿Estás trabajando conjuntamente con la policía en los recorridos? Sí, sí, sí. Siempre contamos con el apoyo de la Regional 8. Muy buena disposición. Estamos en contacto cuando hay operativo, tanto de ellos como nosotros. Así que realmente sí, la verdad, se trabaja en conjunto. Muchas gracias. Y déjame que recalque, bueno, le digo a toda la gente que por favor se queden en casa, así que a cuidarse con el barbijo, el distanciamiento, esa es la recomendación que damos.